Estamos de regreso, una disculpa, no hemos podido establecer contacto con Nicanor Garrido, el reportero de San Francisco del Rincón, del diario Leraldo, que sufrió un atentado el pasado viernes en su domicilio. Nos interesa mucho el vacunar, entendemos también que la situación es complicada. De cualquier manera, en unos minutos más avanzado del programa, platicaremos con el subprocurador de los derechos humanos sobre el mismo tema, esta agresión a un periodista ahora en San Francisco del Rincón, una agresión no menor, con bombas incendiarias. Por lo pronto, iniciemos con nuestra primera entrevista del día. Está con nosotros Ismael Carballo, el director de la Facultad de Filosofía de León, y Julián Robledo, investigador, profesor, doctor en filosofía en esta misma institución. Que bueno, pues como han estado hasta ahora muy activos, ahora un congreso de filosofía. Es nuestro segundo... Bienvenidos. Gracias, Fernando, gracias por la invitación nuevamente. Sí, pues es nuestro segundo congreso. Los congresos de filosofía los tenemos en enero de cada año. Y en fidelidad con la idea que tenemos, con el concepto que tenemos de filosofía, según la cual es una disciplina que está incrustada en la marcha de la realidad, no está sobrevolando en lo eterno, pues consideramos que un acontecimiento, sin duda, no me dejarás mentir, que sacudió al país y que además produjo una reacción inmediata e inequívoca, fue el temblor del 19 de septiembre pasado. Los temblores. Los temblores. Recuerda que fueron por lo menos dos y muchas réplicas. Sí, claro. Entonces, pues ahí detectamos varias cosas. Entonces, como tú señalaste al principio de la emisión, titulamos este segundo congreso como Catástrofes, Emergencias Cívicas y Solidaridades, la sociedad civil contra el Estado, como una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está el cartel. ¿Por qué lo planteamos así? Pues advertimos, compartimos el análisis, la emergencia ciudadana y la solidaridad se dio de manera inmediata, en automático, de una manera genuina, no hubo ningún interés de ningún tipo, fue inmediata la reacción ciudadana, lo cual es encomiable y nosotros no vamos a criticar eso desde luego. Se ofreció al mundo una imagen de México solidaria, etcétera, en fin, ejemplar, perfecto, todo bien con eso. El primer gran tema, bueno, también antes de la solidaridad, es la catástrofe en sí misma, que vivimos en un mundo inestable, donde las certezas y las seguridades nunca son para siempre. ¿Tú utilizarías la metáfora para explicar un poco de incertidumbre? Pues es que ahí se origina todo y por ahí va, digo, platicando nada más, entiendo ya el concepto que es muy importante centrarlo en lo que es la reacción social. Claro, pero se puede utilizar también, ¿eh? Claro, efectivamente, pero la culpabilidad no se deposita en este caso en la madre naturaleza, ¿no? La madre tierra, que es la que produce el terremoto, sino la culpabilidad. Se centra y se focaliza precisamente en la clase política, en los políticos y en el conjunto y en todo el tramo de instituciones que se considera, pues, podrido, degenerado. Y entonces es la sociedad civil que no está institucionalizada, ¿no? Que es el pueblo la que tiene que salvar la situación y arreglar los problemas. Y el primer asunto, ¿por qué nos volvió a pasar cuando ya había ocurrido un sismo que supuestamente dejó enseñanzas y había todos los años conmemoraciones y simulacros, etcétera? Incluso ese mismo día estaba ocurriendo. Eso es. Y de todas maneras hay muertes y pérdidas. Pero advertimos también que de inmediato, no conozco exactamente cómo se dio, pero lo que fue a nuestro juicio notable fue cómo, pocos días después de que tuvo lugar el terremoto, apareció la solicitud ciudadana que se hizo viral de que los partidos políticos dieran parte de su presupuesto para los rescates, ¿no? Entonces, y se convirtió algo viral y entonces reaccionaron todos los partidos. Todos sabemos quién reaccionó primero, luego el otro, etcétera, y empezaron como en el pócar, ¿verdad? Pues yo más, yo más que tú, yo doy el 25, pues yo el 50, pues yo doy todo, etcétera. Lo cual no dejó de ser frívolo, ¿no? No dejó de ser una frivolidad porque los partidos estaban de alguna manera con un segundo interés y no únicamente con el tema de brindar el dinero al apoyo. Estás dando en la clave, que es esa cuestión de los segundos intereses. Y precisamente yo creo que lo que se advierte es que había un desprecio generalizado de la sociedad contra los políticos, que me parece uno de cuyos síntomas fue precisamente esa solicitud. Y claro, la clave es precisamente esos segundos intereses que son los que están, digamos así, esa escala de segundo grado es aquella en la que se dibuja el Estado como una abstracción, abstracción, pero no por eso falsa, una abstracción en medio de la cual se median las contradicciones internas de una sociedad. Entonces, la sociedad civil cuando dice, nosotros somos los buenos y los partidos políticos y los políticos son los corruptos y además que nos den todo su dinero porque aquí hay muchos problemas, etcétera, ahí hay un problema de formulación desde nuestro punto de vista y es lo que queremos abordar. Porque claro, pareciera que la sociedad civil está de un lado y la corrupción se da del lado de los políticos, pero en realidad... Pues vean dos cuerpos. Dos cuerpos, ¿no? Que esto, claro, y no es así. La sociedad civil en realidad está configurada por instituciones contradictorias y antagónicas y ese conflicto está refractado en las instituciones políticas y en los propios partidos políticos. Que son de esa misma sociedad. Eso es, claro. Es lo que pasó, me acuerdo muy bien, y ahora aquí Julen tampoco nos dejará mentir, es lo que pasó con Podemos, el partido que está de moda, etcétera. Para todo el mundo... Que estuvo, ¿no? Que estuvo. Bueno, yo creo que sigue. Bueno, todavía tiene bastante presencia. Hay muchos políticos aquí de distintos colores ideológicos que utilizan la frase Juntos Podemos, lo que sea. Pero ya es un partido como los demás. Claro, que es el Yes We Can también de Obama, ¿no? Es decir, la sociedad junta puede, ¿no? Pero claro, el problema es, como dice Ismael, que esa sociedad no es una unidad homogénea y uniforme, sino que hay grupos que están fraccionados y esos grupos precisamente están institucionalizados. Entonces, esa dicotomía y esa división dicotómica de sociedad civil y Estado, pues no será así como tal. Y el problema ocurre que esto es lo que planteamos en la... Y lo peor es cuando los políticos, como los que están haciendo la alianza en México, se llaman a sí mismos Frente Ciudadano. Eso, es que es eso. Ese es el asunto. Hay mucha confusión que hay que desbrozar. Esa es la clave. Nosotros detectamos una crisis epocal, digámoslo así, que quizá se podría derivar, eso se puede discutir, caída de la Unión Soviética, me parece que fue cuando el Estado Soviético se manifestó como la máxima o la más grotesca cristalización de un Estado opresor, digámoslo así. Y entonces, a partir de ahí, se abre paso la edad de los derechos humanos y el individuo y el ciudadano como el plano de la libertad. Contra el Estado, ¿verdad?, que había encontrado en la Unión Soviética su más monstruosa cristalización. Y entonces ocurre que ahora ciudadanos independientes, candidatos independientes, partidos que llevan el rótulo de ciudadano, Frente Ciudadanos, candidatos que dicen, yo no voy a dar el nombre, pero hay un candidato que seguramente sabrás quién es, que estaba... No, no un candidato, un gobernante, que es peor aún, que estaba anunciando su informe de gobierno. Y entonces en sus spots decía, cuando sale así con una pleyerita de como joven, etc., sin formalismos, y entonces dice, cuando veo la diversidad, no puedo ser político, tengo que ser tolerante. Cuando veo a un anciano, no puedo ser político, tengo que ser sensible. Cuando veo a un niño, no puedo ser político, tengo que ser tierno, etc. Y entonces es negándose como político y diciendo, todos los componentes ideológicos de todos los fenómenos sociales, yo no puedo verlos como político, tengo que solidarizarme, etc. Claro, es una cosa un poco patética, ¿verdad? Porque... Una democracia de mercadólogos. De mercadólogos, claro. Y él se niega como político y como gobernante, porque sabe que todo el mundo lo desprecia. Sí. Y entonces ahí hay un problema, porque entonces, ¿quién va a tomar esas decisiones difíciles? Yéndonos al extremo, el PRI acaba de iniciar el proceso para elegir a un candidato que es un no PRI. Un no PRI, que creo que es la primera vez en la historia, ¿verdad? Absolutamente. Pero todo forma parte de esta crisis. Todo el mundo negando lo que es, pero en un gato pardismo, ¿no? Claro, claro, claro. Porque es apartidista, pero ahí es truco. Lo que significa aquí es que el mapa de la dialéctica política real no está en los partidos políticos. Hay bloques, que tampoco hay nada nuevo, pero bueno, a lo mejor antes sí, antes el PRI o Acción Nacional, por ejemplo, en los 40, en los 50, en la Guerra Fría, a lo mejor ese antagonismo de partidos en realidad estaba más o menos definiendo los reales antagonismos sociales. Pero de alguna manera esto ha quedado desbordado y son otras tendencias y otros grupos los que están colisionando. Y la candidatura de MIR, que es, creo, la primera vez en la historia que un precandidato, que seguramente lo será, no milita en el Partido de Relación Institucional, que es el partido al lado del comunista, ¿verdad? Y que eso se ostenta, ¿no? Que eso se ostenta. Claro, que es mi virtud, es que yo no soy partista. O sea, hicimos encuestas, descubrimos que la gente está en contra del PRI, entonces el PRI postula a un no-Priista. Un no-Priista, ese es el partido. Es como si dijeras, oye, la gente ya no está comprando Coca-Cola, entonces a partir de mañana Coca-Cola va a envasar Pepsi-Cola. Eso, es algo así. Y eso es una contradicción completa, ¿no? Porque estaríamos envueltos en una especie de maniqueísmo de buenos y malos, ¿no? En el que la sociedad civil son los buenos y los políticos son los malos. Entonces, las campañas políticas, como menciona Ismael, yo me tengo que presentar como político, pero sin ser político, ¿no? Es como ponerle a un campo de concentración un campo de trabajo. Claro, sí. Esa parte de tratar de disfrazar la realidad para hacerla pasar por otra cosa es la chamba de los políticos, ¿no? Claro, pero yo creo que tiene... O cuando hay una crisis interna, declarar una guerra, ¿no? Claro, sí, pero yo creo que es importante... Para exaltar el nacionalismo. Claro, pero es importante... O sea, nos han venido mintiendo y lo siguen haciendo de forma sofisticada. Bueno, pero bueno, ahí tocas la médula, porque la tesis es que la mentira política es necesaria. Sí. Esa es la cuestión. Es decir, yo estoy en Tucídides, en Platón, en Aristóteles, en Maquiavelo, desde luego, en todos. Tú no puedes gobernar una ciudad sin mentirle. Esto está en Tucídides, lo cual es muy problemático. Yo ya dije, diciendo esto en cámara, ya está acabada mi carrera política, ¿verdad? En caso de que yo la crezca la médica. Claro, efectivamente. Pero bueno, no hay... Y ya desde la etología, ¿no? En el que la opacidad... Está necesaria la política como la hemos conocido en el mundo hasta ahorita. ¿Cómo, cómo? Está necesaria la mentira en esa política como la hemos conocido. Claro, pero es que es necesaria para la supervivencia y para que las instituciones perseveren, ¿no? Y esto se ve, como decía ahora, pues precisamente en la etología, ¿no? La opacidad es necesaria para sobrevivir. Como el camaleón que se camufla, ¿sí? Con el tronco del árbol, etcétera. Está mintiendo, ¿no? O sea, ¿qué te parece, por ejemplo... Es necesaria para perseverar en el ser... A ver, esta contradicción es una gran provocación, ¿no? No, 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 está muy bien. O sea, la corona británica, que es la representación del Estado inglés... Sí. ...que no vive si no cobra los impuestos de sus súbditos... Sí. ...invierte en paraísos fiscales esos dineros. Sí, claro, claro, claro. Se sabotea a sí misma, ¿no? Se contradice a sí misma. O sea, ¿qué pasaría si todos los súbditos británicos evadieran impuestos? Sí. ¿No? Así empezó la Revolución Norteamericana, por los impuestos del T, recordarás que los colonos se negaban a pagar. Claro, claro, claro. Bueno, sí estamos viviendo una época de complejidad. Sí, pero yo creo que lo importante es que, digamoslo así, que el ciudadano tiene que cobrar conciencia de la necesidad de los políticos. Eso es lo... Aunque mientan. Aunque mientan. Y esto no es justificar a tanto pusilar y me corrupto. Yo desde luego soy el primero que me indigno, digamoslo así. Pero la salida no es ciudadanizarlo todo. Y decir, claro, es que la corrupción está en los políticos y la ciudadanía es armónica, dialogándonos, entendemos todos falsos. Todas las contradicciones están tanto en la sociedad civil y estos se refractan en la clase política. Y entonces, claro, ¿qué es complejo? Desde luego que lo es. Pero el problema es hacer pensar que el ciudadano, actuando bien, produce el bien. Esa es la tesis. Es lo que se llama Rafael del Águila, la falacia socrática. La falacia socrática, en un texto muy interesante de Rafael del Águila, que era profesor de teoría política en la Autónoma de Madrid, decía, la falacia socrática es aquella según la cual si actúo bien, produzco bien. Y entonces, por eso Platón decía que el mal es fruto de la ignorancia. Entonces, yo actúo bien y voy a producir el bien. Claro, quien rompe esa falacia es Maquiavelo. Porque en política no necesariamente el político o el gobernante tiene que actuar bien. Porque muchas veces puede actuar mal para garantizar un bien determinado. Esa es la cuestión. Al Capone diría el trabajo sucio. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Y por eso el problema de la transformación... No puedes citar al Capone junto a Maquiavelo. ¿Eh? No puedes citar al Capone junto a Maquiavelo. Bueno, claro. Pero esta es la cuestión. Y el gran tema de Hanaren, de la banalidad del mal. De la banalidad del mal también, exactamente. Causan peores catástrofes a unos burócratas grises que no tienen la menor noción de la perversidad. El asunto es que... Tomando decisiones claves. Claro, el asunto es que las instituciones del Estado y la política misma desbordan al individuo. Por ejemplo, MIDE y todos los técnicos hacendarios que han mantenido, y en España también, la economía marchando de un modo para que no produzca grandes déficits. Claro, es que esto aquí... Y llevando a la pobreza a grandes multitudes de gente. Ah, es que hay un libro aquí que te recomiendo y recomiendo al público, si me permites, que se llama Proyecto México. Los economistas del nacionalismo, el neoliberalismo de Sara Bá. Ese está editado por el Fondo de Cultura Económica. Y lo que hace Sara Bá ahí es analizar. Es muy interesante este libro. Y lo que está ocurriendo, confirma la tesis del libro. Ella dice que la década de los 40 es la década fundamental del siglo XX mexicano porque es cuando los grupos empresariales y religiosos reaccionan contra el cardenismo. Y entonces dice, el libro analiza la historia de la Facultad de Economía de la UNAM vis-à-vis el ITAM. Entonces, en el 43... ¿Y la escuela libre de derecho que surge por la... La escuela es anterior, es en los 30. Pero el ITAM, en los 40, el Instituto Tecnológico de México, y luego Autónomo dice, en 50 años tenemos que controlar este país. Ahora, con un precandidato que es no priista, pero que está formado en el ITAM, junto con todos los ministros de Hacienda de los últimos 4 o 5 sexenios, confirma la tesis, que ya son otras instituciones educativas en este caso, pero que están detrás de las cuales están grupos empresariales, están controlando la dirección del país. Bueno, y de todo esto va a tratar el Congreso... Se va a hablar en el segundo Congreso. Para no olvidarnos, el segundo Congreso de Filosofía de la Facultad de Filosofía de León. Bueno, hay que ver quiénes vienen invitados a... ¿Cómo tienen organizado el tema hasta ahorita? El Congreso tendrá lugar el 25 y 26 de enero del 2018, ahí en el aula magna de la Facultad de Filosofía de León, Campos Náutico, y estamos, igual que con las jornadas, estamos todavía convocando, con la convocatoria abierta. Pero vienen personajes... Pues mira, estamos... No sé si decirlo aquí en público, pero... ¿De qué calibre, digamos? Estamos viendo si podemos traer a Juan Villoro, que fue el que escribió este poema con el puño en alto, ¿verdad? Un poco que recogió ese... Y que le gusta mucho venir a León porque le encanta el equipo León, le va al fútbol. No me digas. Sí, sí, sí. Convénsalo por ahí. Ah, pues vamos a ver si lo traemos para... Y yo creo que él recogió precisamente este sentir ciudadano, ¿verdad? Sí. De esta emergencia cívica que nadie va a criticar. Inviten mujeres, ya ven la gran polémica que hay sobre el Colegio Nacional porque tiene una inequidad de género absoluta. No hay ninguna... Lean el artículo de... Ay, de esta escritora. Se me va a olvidar su nombre. Sara Sertón. Bueno, no te me acuerdo. De Atreira. Sabina Berman. Sabina Berman. Claro. En el Universal. Dijo que no hay ninguna... Genial artículo. No hay ninguna mujer en el colegio. Hay cuatro y creo que hay 70 miembros. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero el asunto se avivó por la llegada de Michael Domínguez. No, este... Christopher Domínguez. Christopher Domínguez. Ah, va a entrar. Ah, mira. Ya entró. Ah, correcto. Pero él ha sido muy crítico de muchas escritoras mujeres en un tono bastante polémico. Sí, sí, sí. Lo conozco, claro que sí. Pues sí, pues está abierta la convocatoria. Informaciones en el correo de su servidor icarvallo.com.mx Está abierta incluso para ponentes. Desde luego, claro. ¿O solo para asistentes? No, no, para ponentes, etcétera. Me imagino que participará la División de Filosofía en Guanajuato. Desde luego, estamos en contacto. El CEFTA también está abierta la convocatoria. Muy bien. ¿El programa cuando se consolide más lo vamos a conocer? Desde luego, claro que sí. ¿En enero la posibilidad de volver a platicar? Sí, nos lo permite, encantados. Por lo pronto, las fechas que queden claras. Sí, 25 y 26 de enero de 2018. Jueves 25, viernes 26 de enero de 2018. ¿Para asistentes tiene costo? Sí, hay un costo de 250 pesos para público en general y 300 pesos para los ponentes porque se les da una constancia con valor curricular, etcétera. Esa es la cuestión. ¿Pedro Salmerón lo tiene contemplado? Vamos a volver a decirle para que a ver si nos acompaña. Que por cierto, las jornadas salieron bastante bien. Bien, Héctor, los consejos inauguraron. Sí, además una asistencia muy nutrida y un debate posterior a las conferencias también, pues muy interesante que es de lo que se trata. Muy bien. Debimos haber cubierto. Pero ya tenemos reporteros de cultura. Ah, estupendo. Muy bien. Estaremos más atentos al tema. Muy bien, pues me parece muy interesante que estén llevando a cabo estas labores. ¿Editar de esto podría surgir algún volumen? Sí, desde luego que tenemos todos los proyectos editoriales. El Basilisco, que es la revista de la Fundación Gustavo Bueno, fundada por Bueno en 1978, un proyecto que se imprima ya como parte de la facultad. Sí, pero bueno, el número 49 del Basilisco, que su salida es inminente a finales de diciembre, se va a imprimir ya en México. No es una edición mexicana. No, es una revista editada desde España, pero ya la idea es que se imprima aquí en México. Y agregar artículos también. Desde luego, claro, sí. Muy bien. ¿Cómo va la facultad? Bien, estamos de hecho también arrancando ya con la campaña de promoción para la entrada al siguiente ciclo de 2018-2021. Entonces también estamos otra vez pues con toda la... ¿Que empezará en el verano? Empieza en verano, sí. Entonces estamos yendo a ferias profesiográficas, visitando preparatorias y, bueno, si nos permites anunciar, el 15 de diciembre tenemos también unas... lo que llamamos jornadas de puertas abiertas. 15 de diciembre para invitar a papás y a alumnos candidatos a conocer las instalaciones y a conocer el proyecto de la facultad. Viernes, 15 de diciembre a las 7 de la tarde. Y damos ahí pues una pequeña comida, una pequeña cena, merienda cena para los alumnos y para los padres, como dices, Maestro. ¿Recurren más a pedir información o a interesarse jóvenes o también adultos de quienes estudian una segunda carrera? ¿Cómo está el mercado? Hay de todo. Hemos tenido de todo. Los diplomados pues desde luego se acercan personas que ya están en una fase de su vida ya de mucha mayor madurez, profesionistas. Entonces tenemos de todo. En realidad hay que decirlo para los jóvenes de prepa hay que ir hacia ellos, hay que acercarse a las preparatorias. Pero la respuesta siempre es positiva. Ya sabes, siempre se vienen jóvenes con perfiles de letras, humanístico, críticos más o menos y entonces se acercan con nosotros y quedan muy entusiasmados con el concepto que tenemos nosotros de la filosofía. Que como lo hemos dicho aquí muchas veces no es una cuestión ni de eruditos ni que se agota en su historia sino que está encrustada en el presente como puede serlo por ejemplo de reflexión pero del presente. Ese es el asunto. Si no, de nada sirve la... Bueno, como decía Follner, acuérdate, el pasado a menudo ni siquiera es pasado. Eso es. Exactamente. Claro, pero efectivamente la filosofía como saber estratégico pues que puede ocasionar que las empresas pues generen más dinero y poder, las empresas, partidos políticos, etc. Con que haya un poco más de comprensión de la realidad ya iríamos ganando. Pero es que claro, para comprenderla hay que clasificarla. Claro. Y entonces la filosofía es lo que hace clasificar la realidad. El otro gran tema que luego pronto tendrán que abordar porque en Guanajuato nos está invadiendo es el tema de la violencia. Sí. Como sociedad estamos entrando en eso que otros estados del país ya han pasado y aquí apenas no sabemos muchas veces cómo abordarlo. Sí. de hecho... Si hacernos oídos sordos y decir, bueno, aquí pasa pero yo no tengo nada que ver. Bueno, mira, estos efectos... Como hace la autoridad de pronto. A estos efectos hace en 2015 antes de que cristalizara todo este proyecto de facultad en el Inasipe el Instituto Nacional de Ciencias Penales organizamos un encuentro de filosofía con visitantes de la Fundación Gustavo Bueno. Vino Gustavo Bueno Sánchez y otros colegas y se llamó Narcotráfico, Crimen Organizado y el Estado precisamente por el problema de la violencia. Así que sí, desde luego que es un problema vigente así que podemos aquí venir aquí a discutir o después hacernos un seminario. O cualquiera de las dos cosas. Por lo pronto recordar que el tema es todo lo derivado de los sismos y la respuesta social y la respuesta del Estado que también fue muy criticada por Lenta o por Tuna o por todos los problemas que tuvo. O insuficiente, ¿no? Claro, y cómo lo rebasó la sociedad civil. Todo esto se va a reflexionar en este seminario, en este congreso, perdón, en enero, los últimos días de enero. Pues los invito de verdad cuando el programa esté más consolidado para compartirlo, ¿no? Yo se aseguro animará a más gente. Muchas gracias. Muy amable. Aquí estaremos. Julián, muchas gracias. Ismael, como siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Seguimos, vamos a hablar con el Supercruidador de los Derechos Humanos en un momento.